Nuestro viaje continúa en la región folclórica central. La música que elegimos para identificar esta región es una hermosa chacarera de Adolfo Ábalos que se llama Kachi Mayus. En esta oportunidad hay profes que se suman a la propuesta, Fabiana Ferreira Mom y Javier Canevalientiana. La percusión corporal la vamos a aprender con un tutorial de Alejandro Snid, a quien le agradecemos mucho por compartir su trabajo. En la descripción del video pueden encontrar el enlace y un PDF para descargar con más información sobre la región central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!